Mi relación con Jadwee fue siempre bastante tensa, bastante tirante. Mi relación con Jadwee fue siempre bastante tensa, bastante tirante. La verdad que hubo situaciones bastante complicadas para mí en el tema personal, fue bastante duro. El tribunal de la Casa del Fútbol también explicó el origen de la actual Comisión de Árbitros que preside Gastón Castro, que reemplazó a Carlos Chandía, que duró en el cargo apenas nueve meses. Una Comisión Arbitral no puede estar a cargo de una sola persona. Todo el poder concentrado del arbitraje nacional se ve poco transparente, que esté en manos de una sola persona, confiando mucho también en Carlos, pero no se ve muy bien. En su momento, cuando fui presidente de la Comisión de Árbitros, muchas veces llegó a la NFP y a la Comisión justamente como presidente de Unión de la Galera. Tuvimos varias veces algunas discusiones producto de lo que él entendía que muchas veces se perjudicaba a Deportes de Galera. Y una vez cuando él definitivamente hace, digamos, una propuesta poco decorosa, me pidió que como jefe de la Comisión de Árbitros perjudicara a Everton y Santiago Wolders. Me puse a mirar las cámaras por todos lados y dije, esto debe ser una broma, es una cámara que no entiendo qué me entiende con esto. Pero ahí me manifiesta el que tenía, porque yo le consulto, le digo, pero usted tenía, son los mismos clubes que estaban aliados con usted, y dije, para sacar a Harold Maynick de la presidencia, y hoy día me está pidiendo, no, es que yo efectivamente eran amigos míos y hoy día no son amigos míos. Entonces, por lo tanto, y le pregunté desde qué punto de vista nosotros podíamos ir, le dije, usted es jefe de la Comisión de Árbitros, por lo tanto, usted dé la instrucción a su ámbito que aquí no... Le dije, perdóneme, pero a este tipo de cosas nosotros nos hemos prestado. A la semana siguiente tomé la decisión de renunciar. Cuando después de ese fin de semana, en donde coincidentemente perdieron Wanderers y perdió Everton, llegó a felicitarme prácticamente el día lunes que el trabajo de la admisión estaba encargada y estaba, por lo tanto, bien ejecutada. Yo, lamentablemente, no teniendo las pruebas, no me atreví a hacer la denuncia, porque podía haber sido en su momento o haber tenido algún prejuicio que me pudiera afectar. Con la salida de Chantía, Jado y su directiva reincorporan en esa función a Gastón Castro, Iván Guerrero y Mario Sánchez, los tres desvinculados en el mandato anterior.